Tuve que hacer dos equipamientos armados, en las primeras horas, un sistema de callación y otro en hora de la ciudad. No se están dispuestos de que lo hacen. Con la señoría, en turno, procedió en el realizar distintos equipamientos en zona de Paraná, tres casas de la edad, al barrio Paraná. Con el fin de procedimiento de las armas de circunstancia, procedimiento fructuoso, que los hallazgos resultaron negativos. No obstante eso, pasamos a dar al barrio y a este trabajo, haciendo oportunidades, esfuerzos necesarios para dar a 30 personas. ¿Alguna convenida respecto al ordenamiento? No hubo oportunidades, se recibió una denuncia correspondiente de los dos que les dió a la provincia. Y lo que sí es que, sin tener la ayuda de los vecinos, da que las armas que pusieron en manos, el día de hoy, el realizar el ordenamiento de los índices, pero ninguno tiene la ayuda. ¿En estas cosas hay 30 aproximadamente un aumento de omisión en la plaza? Sí, el día de hoy, el registro civil, precisamente, un hombre en los que acá produjo un homicidio, venía a circular con 12.000 metros, venía a trabajar en la bajada de agra, tiene la marcha del vehículo, es perfecto medio, es el momento de descender el vehículo para arreglarlo, para arreglarlo, entra con una persona que se reconoce, puta en causa, y si el mensaje de esta persona se vuelve sobre la marcha y le para con una hora de 9.003 disparos de fuego. ¿Dónde está el impacto de esta persona? ¿Cuál es el estado en este momento? A la persona de nuestra edad, tuvimos que le meter nada más una lesión de la pierna izquierda, un alojamiento del producto de la paro. Gracias por ver el video.